Uno tiene un deber como artista y joven artista en estos tiempos también, ¿no? De tratar de formar parte de algún campo y compartir lo que uno sabe con otras personas. El Festival Esmeralda se inicia con la idea de brindarle a jóvenes artistas latinoamericanos las mismas oportunidades que tuve yo. Que es traernos maestros de categoría mundial que no podemos tener a la mano. No hay nada que envidiarle a cualquier festival de Estados Unidos o de Europa. De hecho, son las mismas personas que visitan estos festivales. Trabajar individualmente con ellos, tocar música juntos, porque esto puede marcar la diferencia en el futuro de ellos. Y así es por eso que decidió volver a su ciudad de casa y empezar a traer mucha música a Esmeraldas. Y poder hacer algo por esa generación de talentos que venía después de nosotros. Festivales como estos motivan a las personas, incluso, a apoyar más el arte. We're not that different from other animals. One of the biggest differences besides the fact that we have great language. And one of the most special languages is music. Siempre he sentido que la música es como un lenguaje que nos une todos. Es que mucha gente que no sabe de la música clásica, por eso no ama la música clásica. Depende de nosotros de poder romper esa barrera que existe. Por medio del arte, por medio de la música, se puede unir a la gente. Yo creo que el arte te ayuda a eso, a crear un sentido de comunidad. No, no. El arte te ayuda alinks. No, no. No, no. No. No, no. No, no.